¿Qué tal chavos? Bienvenidos. Este es un video muy rápido porque hay un book con Barbara que está poniendo de cabeza todo. Quizás poniendo en riesgo a Nilu porque quizás le roba lo que hace solo Nilu, que es la aplicación de Bloom con Dentro. O sea, las reacciones Nilu solo hace entonces. Barbara está haciendo algo muy increíble, miren. Hay un book de Barbara donde aparentemente crea muchas reacciones con Dentro. Entonces, veamos primero, aquí va una. Y si tiramos esta, vemos que está haciendo una, dos, tres, cuatro. O sea, son bastantes. Estas son muchas reacciones, chavos. Muchas. Y cada vez que pega con un enemigo, hace una reacción. O sea, fíjense cuántos hizo. Ahora vamos a ver con Chik Chau. Creo que ni Chik Chau hace tantas. Ok, ahora con Yelan. Ok, con Bastante y de nuevo como Barbara. Verga, miren esos. Están viendo. Son este, muchísimas reacciones. O sea, ¿qué está pasando? Es, es, eh. ¿Va a aflorecer el nuevo meta? Yo creo que la única forma de probarlo es yéndonos a un dominio. Y quizás, este, probarlo ahí, ¿no? Es nada más un texto, ¿ok? Ok. Que todos se vengan. Vénganse, chavos, vénganse. Vamos de aquí. Tiramos esto. ¡Madres! Entonces, ¿sí sirve? Le he pegado. Vamos a ver dentro. ¡Uf! ¿Vieron eso? Se chingó todo. Aparentemente, solo sirve si... O bueno, sirve más si hay más enemigos cerca, entonces... Pues vamos a probarlo aquí. Creo que es donde hay muchos enemigos. Y... Veamos. ¡Vamos! ¡Qué juego de su madre! ¿Sí? Te sirve. Aunque ya mataron, sí sirve. Bueno, chavos, ¿qué opinan? ¿Les gustó lo que puede hacer Bárbara ahora? ¿La van a empezar a usar? Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensas de Bárbara? Si va a quitar el electrón a Nilo. Si ya no quieren tirar por Nilo. Dejámonos saber. Dejen sus likes. Suscríbanse. Este fue un video muy corto para ver el book de Bárbara. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.